Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos viendo tendencia mixta hoy en los mercados europeos, aunque la tónica predominante es la de las caídas. El selectivo español, el IBEX 35, cediendo un cuartillo de punto a esta hora de la mañana en los 8.369 puntos. El selectivo español, por cierto, que está cayendo el mismo día en el que el Tesoro ha llevado a cabo una nueva subasta de bonos y obligaciones. Y la verdad es que las cosas no han ido excesivamente mal. Esperaba captar hasta 4.500 millones, en realidad terminó colocando unos 3.000, pero la demanda ha superado bastante las previsiones. Lo ha hecho con creces, además, hasta 12.000 millones se han llegado a pedir por parte de las distintas entidades que participaban en esa subasta. Y lo ha hecho, además, la colocación a tipos de interés más bajos, tal y como viene sucediendo en los últimos meses. Como digo, la caída del selectivo español es de un cuartillo de punto. Entre las que más están cediendo a esta hora de la mañana estamos viendo al Banco Sabadell, que cae casi un 4% y también al Popular un 2.38%. En la parte alta de la tabla estamos viendo a esta hora de la mañana a Gamesa. Un 2.38% está prácticamente disparada tras los rumores de que podría ser adquirida por el grupo Alstom, que ya saben, quiere hacer algunas compras por el mercado y entre las compañías que suena podría comprar dentro del sector de las renovables podría estar en la española. Ahora mismo Gamesa subiendo un 2.38%, le sigue Arcila Urmital en el 1.85%. En el resto de los mercados europeos, la tónica, como digo, es el rojo. A esta hora tan solamente el DAX alemán está en positivo. El resto de los valores, todos ellos en rojo, en negativo. Veremos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas.